Este miércoles se presentó en el Foro Cultural de la Feria Nayarit 2016, la cantante Yuridia. La exacadémica deleitó a su público con sus más grandes éxitos con temas como Ángel y Te Equivocaste. Más suerte. Más suerte. Más suerte. Más suerte. Te fuiste lo que dejó un amante Expresar mis sentimientos, decir que no me preso Por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Por si nada no tengo tu cara de pena Que ya no te volviste, tenía muchas ganas en decirte